Por lo tanto, entendemos que la persona que murió en esta casa fue una mujer. ¡Saludos amigos! Hoy vamos a una casa fantasma. Bueno, nos encontramos hoy en la ciudad de Tohachi, en la Reserva Navajo, en el Estado de Nuevo México. Es en esta ciudad donde entraremos a dos casas fantasmas reales. Síganme. Ok, aunque no lo crean, vamos del camino ahora mismo a visitar unas casas fantasmas. Y les voy a explicar por qué la cultura navajo le llama casas fantasmas. A mi espalda están viendo una casa fantasma real. Una de las muchas que se encuentran dentro de la Reserva Navajo, en el Estado de Nuevo México. Las familias navajo solo abandonan las casas por una razón. Y es cuando alguien muere dentro de ellas. Cuando una familia vive junta dentro de una casa y un miembro de la familia muere dentro de ella, la familia procede a abandonar la casa. No sin antes dejar dentro de la casa todas las pertenencias del difunto. Ahora, ¿por qué deja las pertenencias dentro de la casa? Porque para su cultura, el espíritu regresa nuevamente a la casa para vivir en ella. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tratar de entrar a la casa o tal vez a sumarnos por la ventana para ver qué tipo de pertenencias dejaron los familiares del muerto. No sabemos quién era, no sabemos cuándo murió, pero a veces sabemos qué pasó aquí adentro. Aquí vamos a intentar subir por aquí, la escalera no se ve muy segura, que digamos. Aquí hay una maquinilla de las mantiguas, tiene como 30 años me imagino. Si está aquí en la casa, de seguro le pertenecía a la persona que murió. Vamos a ver si podemos pasar por aquí, porque ahí está la puerta. Vamos a ver si, si nos aguanta nuestro peso. Aquí creo que llegamos acá a la entrada. Porque yo no voy a abrir la puerta, no la voy a tocar, pero voy a poner la cámara adentro para ver. Aquí podemos ver... Un zapato, que se ve que lleva bastante tiempo ahí. Tiene zapatos como de niño. Muchas veces no solamente dejaban cosas del muerto, sino también dejaban cosas apreciadas por él. Por ejemplo, algunos muebles, alguna ropa, algunos recuerdos de las familias, los dejaban dentro de la casa. Vamos a dar la vuelta por la casa. A ver si podemos tener otro ángulo de visión. Definitivamente, este era lo de los cuartos. Aquí podemos ver una bicicleta vieja. Vemos algunos juguetes. Si no me equivoco, esta casa quizás puede ser de los años 80. O sea, que puede estar así quizás 30 años, quizás 35 años. Si miramos los artefactos, son como de esa época, de esa década. Se va a poder llegar hasta allá. Parece otro cuarto, pero no tengo forma de entrar. Aquí se ve una lavadora, fíjate. Se ve que es vieja. Pero no se ve tan sucia, fíjate. Que fregadero. Aparentemente, eso ya era como un sofá ya destruido. Miren el techo. Vamos a ir ahora a otra casa, que está justamente al frente de esta, y también está abandonada. Vamos a ver qué hay adentro. Esta casa no tiene escalera, simplemente está a nivel del piso. La puerta está abierta. Yo realmente no me atrevo a entrar. Pero miren eso. Esta parte de aquí está abierta. Voy a intentar entrar un poco dentro de la casa. Porque quiero grabar algo que estoy viendo allá, que veo como una fecha en una puerta de una nevera. Vamos a ver eso. No sé si pueden ver esa fecha. Pero creo que dice febrero 26 del 93. No sé si sería la fecha en que se abandonó la casa, o la fecha en que murió la persona. Pero hay una fecha ahí, es un misterio. No sé si no lo sabemos realmente. Voy a acercar un poco acá, para que vean esto. Si pueden ver, aún se ve ropa colgada en el armario. Notamos que es ropa de mujer, por lo tanto entendemos que la persona que murió en esta casa, fue una mujer. Aquí vemos un triciclo. Lo que podemos concluir puede ser que, o en esta casa murió una mamá, que tenía un hijo. O que murió un hijo. Y la mamá pues se fue de la casa y dejó las pertenencias del hijo. Y obviamente dejó también su ropa para cuando el espíritu del hijo viniera, pudiera recordar a su mamá. Aquí se ve un termo de café. Imagino que esta es la parte de la cocina. Miramos el techo. Aquí otro ángulo del armario. Voy a acercar la cámara ya, pues estoy viendo un patín. Dentro de esta casa no vimos ningún artefacto masculino, nada de hombre. Vimos ropa de mujer y juguetes para niños. Podemos concluir dos cosas. O que murió una mamá, una mujer, y sacaron al hijo. O murió un niño, y dejaron sus cosas. No lo sabemos. Es un misterio de este lugar y de muchos otros que hay dentro de la Reserva Navajo en el Estado de Nuevo México. Según la cultura y la leyenda de este lugar, tocar un objeto dentro de esta casa es sinónimo de pesadilla y quizás de miedo en la noche. Como pudieron ver, yo no toqué nada, simplemente tomé video. Muchas personas no creen que el espíritu regresa nuevamente a la casa. ¿Qué tú crees sobre esto? ¿Lo crees o no? Escribe en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir. No olvides suscribirte y compartir. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. ¡Gracias!